La Navidad de las Madres Rebeldes La Navidad de las Madres Rebeldes es la secuela de Bad Moms, película que estelariza Mila Kunis, Kristen Bell y Katherine Hahn. En esta película se enfrentan a la época más estresante del año, la Navidad, además de la visita por sorpresa de sus madres. Esta película nos narra tres historias por separado de sus protagonistas y sus mamás y todos los traumas que esto conlleva. Es el mismo elenco principal y pienso que la más comprometida en cuanto a cuestión de actuación y proyecto es Katherine Hahn, que es la única que conserva el mismo tono actoral que nos regaló desde la primera película. Y es más, yo me atrevo a decir que es la única que nos hizo reír durante toda la cinta. Este compromiso del cual hablas se nota más allá de la pantalla y es que ella fue la que le escribió personalmente a Susan Sarandon para que interpretara el papel de su mamá en esta cinta. Claro, no había nadie mejor para este papel. Hay que recordar que ella es Luis, de la famosísima película de Ridley Scott, Thelma y Luis, que por cierto, si no la han visto, es una gran película que tiene que ver con una recomendación. Susan Sarandon se convirtió en un ícono o un símbolo de la rebeldía en Estados Unidos, por supuesto. Yo lo que podría decirte, Beto, es que me quedé con muchísimas ganas de ver secuencias cómicas entre Kirsten Bell y Mila Kunis. Muy curioso, porque los escritores de esta película son los mismos que hicieron las películas de la saga ¿Qué pasó ayer? Yo les preguntaría, pues, ¿qué pasó con las madres rebeldes? No las vi. Claro, por eso nos atrevemos a decir que les faltó mucha comedia. Como dato curioso, hay que mencionar que la película fue anunciada dos meses después de que la primera saliera de la cartelera y entre las fechas de estrenos solo hay 15 meses de diferencia. Yo me atrevería a decir que estamos viendo una especie de piloto de una serie de televisión para Netflix en la cual apenas se nos están presentando los personajes porque llegan nuevos personajes, las mamás, toda esa onda y se siente muy forzada en determinados momentos. Hace mucha falta la comedia. Ya se está pensando hasta en un spin-off que se va a llamar Bad Dats y pues yo creo que si tú eres mamá te vas a identificar muy probablemente con uno de los personajes. Y si estás buscando comedia, tal vez te encuentres con lecciones morales. Más que nada, casi cuídate bien, llévate conmigo en la familia, etc. Ese tipo de cosas que uno no está buscando a la hora de ver una película que quieres que te haga reír. Pero si estás buscando una película palomera y divertida, esta es la opción. Mi nombre es Paco Torres y muchísimas gracias Beto. No, al contrario, gracias a ustedes que nos están viendo. Y les recordamos que si les gustó el video, se suscriban y lo compartan. Por supuesto, déjenos un comentario si vieron también esta película y síganos a través de nuestras redes sociales si quieren enterarse de las mejores noticias del cine y la televisión. Nos vemos en el próximo video.